Y todo mi gente hermosa, Dios me les bendiga en esta linda mañana, dando gracias a Dios, ¿verdad? Por un lindo despertar en nuestras vidas. Esperando que ustedes estén bien, donde quiera que se encuentren. Pues nosotros acá, gracias a Dios, bien, con deseos de cocinar. Aquí vamos a estar haciendo unos, unos camarones al ajillo. Miren, aquí los tengo ya, los compré el día de ayer, están bien haciaditos, ya están preparados para, para ponerles el, el sazón que les vamos a poner. Y lo voy a hacer con todo mi corazón, con todo mi amor para ustedes. Y para ello vamos a licuar ajo. Vamos a poner el ajo. La cebolla. Y le vamos a poner aceite. Bueno, mi gente, aquí tengo ya el ajo y la cebolla en aceite. Lo voy a licuar. Y el aceite que estoy usando es aceite extra virgen. Aceite de olivo. Y para ello le voy a poner, aquí ya está el sazón goya. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y lo voy a licuar juntamente con el ajo. Y aquí tengo unos plátanos que quiero hacer unos tostones. Miren. Unos tostones para acompañarnos con los camarones. Y un arroz. Y un arroz. Y una ensalada de lechuda. Así es mi gente. Ahora me puse guante, miren. A ver si no me pican los camarones. Y le voy a dejar caer el juguito. Voy a meter mano aquí para no dejar nada en la licuadora. A ti mi gente, que ya le puse todos sus sabores, miren. Ahora los vamos a poner en una planchita. Mira que rico que huele. A ver si se le antoja a mis camarones. Ahí los vamos a dejar un ratito para después hacerlos y comerlos. Esa murió. Miren mi gente. Aquí tengo ya los plátanos limpios. Ya los pelé. Los pelé con agüita de sal, miren. Yo los meto en agüita de sal para que no me pegue la leche en las manos. Porque tiene mucha leche. Ahora los voy a estar partiendo. Para empezar ya a hacer los tostones. Y así es como les voy a estar mostrando. Cuando estés viendo mis tostones y friando mis camarones. Miren mi gente. Voy a estar dorando el plátano ahorita. Para hacer mis tostones. Yo los meto más fácil con la mano. ¿Ves? Para el botón. Son más prácticas mis manos que. Es que ahí cada quien tiene sus costumbres. Miren mi gente que ya los estoy sacando para darles una aplastadita. Y volvemos a pasar por el aceite. Me están quedando amarillitos porque el plátano estaba algo sancito. Cuando está bien tierno quedan blanquitos. Es que esta es una nueva técnica mi gente. El aplastador. Ajá. Miren. Nueva técnica miren. Con un vasito los aplasto. Y los deshago con un cuchillo miren. Para que me salgan enterito. Así miren. Aprenden a hacerlo con su vasito. Aquí todo es a lo natural. Aquí sobrevivimos. Somos sobrevivientes. En la cocina de mamalila. ¿Ves? Y así quedan. Y ahorita hay que desplazar los en el aceite otra vez. Y mientras eso vamos a hacer los. Ahí están ya los tostones friéndose. Y mientras tanto estamos poniendo los camarones. En la planchita. Camarones al agil. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. miren la ensaladita que hicimos para acompañarnos con los camarones y los tostones y un rico maroncito miren que chulada de tostones miren miren que belleza dígame si no se le antoja pues diga, diga, diga miren que camaroncito sabrosura con el amor y el casón y la pasión miren miren que arrocito miren que belleza de arrocito ese arrocito quedó rico con vegetales con elotito chilito dulce zanahoria riquísimo bueno, ya estamos terminando la petaja de los camarones miren que sabroso ahora los vamos a disfrutar y espero que ustedes les guste este video les vamos a estar mostrando el casito arregladito ya con los papitos y que usted nos dé la opinión de cómo quedaron los camarones así es que vamos a terminar con nuestro almuerzo bueno, mi gente miren pobrecita yo con este plato miren que rico quedó el plato y bien bonito se ve, miren con sus camarones sus tostones su arrocito y su ensaladita esto lo cocinamos con todo amor con todo corazón para ustedes para que ustedes lo vean ¿verdad? y que y que así yo poderles saludar por medio de de este video esperando que a ustedes les guste y gracias gracias siempre por ese gran apoyo que ustedes me dan en mis videos que por muy sencillos que sean mis videos ¿verdad? y yo se los cocino con con todo mi amor y pues no he estado cocinando muchos muchas comidas diferentes muchas comidas que que tal vez son más más especiales que este de verdad pero ni sopas ni nada no he estado cocinando por el motivo de que yo me cuido un poquito ¿verdad? mi salud pero ahora les cocine estos camarones están muy sabrosos y para ello lo voy a lo voy a probar a ver cómo quedó y gracias por esos comentarios que ustedes siempre me ponen gracias por esas personas que han dicho que que han aprendido de mis comidas pues muy sencillitas que sean pero son ricas y saludables y entonces voy a estar probando el arrocito primero ya quedó muy rico este arroz está hecho por Mariselle ella lo lo cocinó la ensalada también y los tostones pues los cocinamos juntos y los camarones Mariselle se ríe amigo todo la verdad mire Mariselle como es mi gente ustedes como está atrás de cámara mire me está haciendo esta risa te da ustedes me vieron yo estaba arreglando los camarones me vieron me vieron va que me vieron ustedes no me dejan mentirosa y ya me sentí me dice a verdad es que mejor se hubiera quedado calladita justo los hicimos mire mi gente ay no la vecina es que la miren tan humildita que la miren esa es su humildad mire la cabecita la que te estaba picando el dedo me picó el dedo una mañana por eso me lo estoy comiendo también mi gente que me voy a despedir de ustedes esperando que les guste mi platito y que les pueda hacer más videos porque ya estoy por por alzar bolido son las últimas comiditas que estoy haciendo ahorita con Mariselle pero le pido a Dios que me ayude a hacer más videos allá por donde voy a estar porque me voy de rumba a Florida me voy a visitar a mi hija y y me voy triste por los que dejo aquí y contenta por los que miro allá y extrañando a los que tengo más de un año de no verlos pero la vida si es mi gente y la vida sigue con ayuda de Dios así que cuídense mucho saben que los aprecio mucho a todos donde quiera que usted esté viendo este video sepa que le mando muchos saludos muchos besos y que disfrutemos este platito y gracias gracias siempre por estar conmigo Dios me les bendiga y esperen más videos porque de repente que les hago algunos todavía antes de de irme y si no pues de repente allá en Florida voy a estar haciendo algunos conmigo el señor es el que sabe verdad porque a veces uno pone y uno dispone de nuestras vidas pero los pensamientos siempre están cuídense mucho mi gente y bendiciones y hasta el próximo video y espero sus comentarios con mi platito mire me dio mucho mi hija quizás no me lo voy a comer mucho porque yo no como mucho pero lo voy a disfrutar voy a disfrutar lo que pueda y así es saben que los aprecio bendiciones a cada uno conmigo y así es Gracias por ver el video